Para que goce el Dr. Curcó y Jaime Monseca Dame lo que yo te pido, dame lo que yo te pido Yo no te pido la vida, solamente yo te pido Un poquito de cariño, de tus lindos labios rojos Un beso y una sonrisa, de tus lindas blancas manos Tan siquiera una caricia, de tu corazón alegre El amor que necesitas, es tal más que anda penando Yo no te pido la vida, yo no te pido la vida, yo no te pido la vida Este es el sonido Básalo, Pepe y Cacha, Doctor Zúñiga y Doña Titi Dame lo que yo te pido, dame lo que yo te pido Yo no te pido la vida, solamente yo te pido Un poquito de cariño, de tus lindos labios rojos Un beso y una sonrisa, de tus lindas blancas manos Tan siquiera una caricia, de tu corazón alegre El amor que necesitas, es tal más que anda penando Yo no te pido la vida, yo no te pido la vida Yo no te pido la vida Arremiña de la bollera Oye mexicana